La revista Tudeocio se encuentra con Marisa Barrena, que es la presidenta de la Asociación de Berenistas Santa Ana de Tudela, que como todos los años abre la exposición y nos prepara bastantes sorpresas. Cuéntanos Marisa, ¿qué va a haber este año? Bueno, pues como más o menos todos los años tenemos 14 dioramas, un belén grande de corcho y musgo, con las figuras de movimiento, para que los niños son los que más les llama la atención, las figuras de movimiento, y lo demás, pues las escenas de cada diorama, que pues cada una tiene una historia, el nacimiento, una la huida, la presentación y pues un poco la historia. ¿Cuándo se va a abrir la exposición ya para el público? La exposición se abre el día 20 al público, que es sábado. 21, sí, entonces no se van a abrir más que en fin de semana, pero como el 25 cae en jueves, 26, 27 y 28, esos cuatro días seguidos se abrirá. Y luego ya, hasta el día 1, que es jueves otra vez, 2, 3 y 4. Y luego el día 5, como es la cabalgata, está cerrado, y el 6 el último día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!